El Ministerio de Educación de la República Dominicana responsabilizó hoy a la Asociación Dominicana de Profesores de poner en riesgo el cierre del año escolar 23-24 que es cursado por 2.6 millones de estudiantes en los niveles inicial primario y secundario y en la modalidad de adultos paralizando los centros educativos del país. La cartera rechazó la instrumentalización y uso partidario que hace el profesor Eduardo Hidalgo, diputado y candidato a esa misma posición por el Partido de la Liberación Dominicana, de la demanda de incremento salarial de los maestros a la vez que utiliza el sindicato como un escudo protector de sus intereses políticos partidarios. Un paréntesis. En la reunión el otro día, el viernes pasado, se convocaron asambleas de asambleas de docentes, ¿cierto? A nivel nacional. Miren para qué fue. Miren para través de ellos. Mírenlo ahí. ¿Para qué fue eso? Para hacer una asamblea del PLD. Entonces fueron los docentes del país. Es justo eso. Mírenlo ahí. No llamo los números. Mírenlo ahí. Ahí está. Publicado en el periódico El Caribe. ¿Verdad? Ahí está. Esa es la prueba. De que en realidad efectivamente instrumentalizaron una reivindicación justa de aumento salarial y la politizada. ¿Verdad? Ahí está. Bien. Tenemos que tomar una decisión. Priorizamos la inversión en la calidad de la educación o destinamos la mayor parte de los recursos al pago de salario, jubilaciones, pensiones y seguro médico. Tras recordar, el año pasado, el presupuesto del Ministerio de Educación era de dos ciento cincuenta y dos mil millones de pesos. De esos, se invirtieron en salario ciento veintiún mil millones de pesos. Ahí no está calculado lo que se pagó en pensiones y jubilaciones que también lo asuma el Ministerio de Educación. ¿Verdad? Y los gastos del sema que también lo asuma el Ministerio de Educación. Y eso es parte del salario de los docentes. Eso es parte de lo que ellos reciben. Es bueno que la sociedad dominicana, en sentido general, asuma como criterio fundamental la defensa, y así lo dice el acuerdo, al derecho de los niños a estudiar. Los sectores conscientes de la sociedad dominicana deben tener claro que lo más importante para el sector de educación es que las escuelas funcionen. Y cada paralización que hace, el gremio de los profesores le cuesta al Estado dominicano, a la sociedad dominicana, por cada día, y mañana es un día de riesgo, en el cual el país va a perder mil quinientos treinta y ocho millones de pesos. Eso es lo que costará la movilización que el profesor Egalco promueve para el día de mañana. Y dicho sea de paso, nosotros tenemos información de los organismos de seguridad del Estado, que el dirigente del Comité Ejecutivo Nacional del ADP, se ha reunido con la gente de paz por la zona del CIPAO, ¿verdad? Para traer personas de esas a la asamblea de mañana, a la concentración de mañana, ¿verdad? Y esos señores es muy arriesgado, porque pueden ser provocadores. Nosotros hemos instruido a la Policía Nacional, bueno, no a la Policía, en realidad a la Seguridad del Ministerio de Educación.